Muy buenas a todos, soy Sennayar y bienvenidos a un partido de FIFA 14 online y estamos jugando contra un tío que tiene el escudo del Madrid, la equipación del Barcelona y yo no sé qué puede pasar con esto, eh chicos pero bueno, espero que salga un buen partido y las cosas salgan bien, aunque joder madre mía, Messi, Neymar, es que es toda la plantilla del Barça Di María, Iker Casillas, Mourinho a ver, pero, ¿qué más se le puede pedir a un equipo? o sea, que estoy jugando contra un equipo que vale 50 veces más que el mío madre de Dios, madre de Dios chicos, lo que vamos a hacer en este partido yo creo que nos pueden dar un repaso histórico a ver, va, primera falta yo creo que si hay alguna posibilidad de hacer algo, es abalón parado, eh es abalón parado y hay que aprovechar estas faltas nada, 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 nada venga, 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 hay que ser valientes, hay que ser valientes tenemos enfrente a los mejores del mundo, eh chicos a los mejores del mundo, solo le falta a Cristiano a este tío vamos nada, nada, nada digamos que yo soy la versión modesta bueno, nosotros somos la versión modesta, chicos y él es la versión de talonario, vamos o sea, tiene un equipo realmente que vale un pastizal, ¡gol! ¡Gol! de Rakitic ¡golazo! ¡golazo! madre de Dios empezamos bien el partido, chicos es un partido que se hará muy, pero que muy largo evidentemente esto no es para nada de definitivo ni mucho menos pero bueno, un primer paso hacia la victoria y muy importante evidentemente celebraré más el segundo que el primero, chicos pero bueno, el primero ya me anima bastante a seguir así, eh aunque sigo pensando que él tiene un plantillazo y nos puede hacer picadillo en nada así que hay que ir con mucho, mucho, mucho cuidado que el más mínimo error lo pagaremos muy caro en este partido al menos así es como lo veo yo vale, vale, vale el cambio de ritmo, el cambio de ritmo ¡oh! vale, vale no llega ¡perfecto! gracias, colega gracias por regalarme el balón perfecto joder y se me pone delante del que iba a recibir el balón flipo ¡no me jodas! ¡venga ya! ¡venga ya! ¡no! ¡oh! vale, vale lo he parado, lo he parado amarilla, amarilla, amarilla no pasa nada, no pasa nada no pasa nada vale, vale, vale lo tenía que parar, eh, chicos lo tenía que parar porque si me iba solo con tantos rebotes de verdad o sea parece mentira que aún le favorezcan los rebotes con el con vamos con la plantilla que tiene pero en fin no voy a entrar en debates ¡bueno! ¡buah! pasó rozando el palo, eh ¡dios mío! ¡buff! vale, vamos por toda vamos a ver, a ver ahí está ¡dios mío! he puesto a ese jugador por si acaso pero bueno hemos de seguir así chicos, va no nos desanimemos ni mucho menos no pasa nada vamos, vamos, vamos ¡buah! vamos, que ira muy buena, muy buena bien protegida vale, bien ¡buah! no, no es que es increíble como la ha cortado vamos sin mover un dedo sin mover un dedo la ha cortado perfectamente ¡eh! ¡hola, Courtois! madre de dios la que se ha quitado de encima y este es Neymar joder nunca he jugado contra tan buenos jugadores en frente, chicos estoy ahora mismo cagao ¡uy! vamos, cuyol muy buena, muy buena la ha sacado perfecta allí ¡qué bueno, qué bueno el rechazo! ¡vamos, Xavi Alonso! ¡vamos, Xavi Alonso! ¡oh! ¡vamos! ¡bien! hemos forzado el saque de banda y ahora vale vamos yo creo que lo podemos conseguir no bueno, sí que lo podemos conseguir evidentemente pero ahí la hemos perdido y he dicho no pero sí, sí, sí que se puede evidentemente ¡uy! no, hombre, no así no se podrá si perdemos balones así no se podrá nunca en la vida contra ningún equipo ¡buah! Portugal de momento está finísimo vamos ahí ¡vamos ahí! ¡uf! Dios mío el remate ¿de quién ha sido? creo que ha sido Sergio Ramos madre mía es que en serio o sea, cada jugador es mejor que el mío en todas las posiciones o sea, es una sensación de decir inferioridad máxima pero a la vez sabes que puede ir más confiado o no porque a mí a veces me ha pasado encontrarme un equipo inferior y que luego me gane inferior técnicamente evidentemente pero hostia o sea el efecto el efecto ya lo da el miedo ya te lo mete ¡gol! ¡gol! de David Villa ¡gol! ¡gol! del Team Dyer muy muy importante pero ahí está vale mejor, mejor chútame así todos los todos los balones por favor que así eres mucho menos peligroso que si estuviera jugando tranquilo este hombre sería mucho más peligroso que no que me estuviera ¡uy! ahí he perdido un balón muy importante pero bueno no pasa nada no pasa nada pero si me juega tranquilo tendré un problema tengo que conseguir que esto que juegue afelerao que juegue un poco al tantán y que no no consiga acertar los pases ¡uy! ¡dios mío! ahí está el centro de nuevo ¡vamos! ¡el rechace! ¡vamos! ¡vamos! ¡es nuestro! ¡nuestro de nuevo! ¡vamos! ¡hola tú! ¡penalti! ¡penalti no! ¿qué ha pitado? ¡portería! ¿qué me estás contando? o sea mira que podías pitar cosas córner penalti falta pero nada es que no ¡dios mío! ¡hola! ¡venga tú! eso es falta tío no me jodas o sea que mi jugador salga volando no es normal el jugador no exagera de esta forma es una falta vale va y la pierdo uff vale gracias a dios que el tío ha decidido pasarla allí porque si no yo andaba listo ahora mismo vale bien 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 la pasamos detrás no hay prisa no hay prisa no hay prisa ahora mismo evidentemente no voy a perder tiempo pero sí que podemos jugar con mucha más tranquilidad vale ahí está pase pase otra vez pase en medio vamos Diego Costa te giras Diego Costa te giras Diego Costa Diego Costa Diego Costa ¡Gol! ¡Gol! de Diego Costa golazo de Diego Costa madre mía cómo se ha girado cómo se ha impuesto por velocidad y ahora sí esta vez sí marca Diego Costa para poner cerca la victoria evidentemente no está ni mucho menos esto dado pero hay que seguir así chicos hay que seguir así de momento vamos súper bien ¡buah! ahí casi casi la corta Diego Costa está jugando a un nivel de intensidad tremendo y eso que en muchos partidos no lo está jugando chicos no lo está jugando vale, vale, vale ahí está la presión vamos, vamos, vamos perfecto ¡bien! y la salve in extremis ¡uy! se va por la banda Juanfran vamos el pase es bueno para Vela es bueno, es bueno, es bueno ahí estamos qué bueno para Juanfran vamos Juanfran vamos, vamos, vamos que le ganas, le ganas la banda le ganas la banda claro que sí y ponte Juanfran vamos Juanfran en el centro ¡gol! ¡al palo! ¡al palo, al palo, al palo, al palo, al palo, al palo, al palo no puede ser no puede ser al travesaño tío no me lo puedo creer ¡venga ya! tío, no en estos partidos no se puede tirar un balón al travesaño pues es perdonarle la vida ahora mismo es perdonarle la vida no meter el 4-0 Dios mío vamos, vamos, vamos ¡no! vale, vale, vale ahora sí que hay que ir con mucho cuidado hay que ir con mucho cuidado aquí vale, vale, vale se ha precipitado se ha precipitado he conseguido lo que quería desde el principio que se precipite y no use la calidad para definir individualmente porque si no ahí estaba yo sentenciado si la llega a jugar o pasarla bien estaba muerto vale, vale, vale me gana por velocidad pero vamos pero por un montón vale, vale, vale bien, 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 bien vale, vale cuidado por la banda cuidado por la banda cuidado por la banda lo voy yo antes a casa Dios perfecto el rechace de Courtois vale muy buena, muy buena, muy buena vale, el rechace es malo vamos que la podemos armar la podemos armar ahora vamos vamos ahí, vamos ahí vamos ahí vale, perfecto un mal rechace lo aprovechamos lo aprovechamos vamos David Villa vamos se va, se va, se va, se va el chute uy, lo ha parado Casillas Dios mío esto un portero normal no lo para, eh eso era eso era gol cantado con un portero que no tuviera 94 creo como Casillas pero bueno en fin de momento 3 a 0 en el marcador chicos estamos dominando pero evidentemente conocemos nuestra inferioridad técnicamente pero vamos a ponerle huevos para compensar esta esta diferencia a ver, así que a seguir igual chicos a seguir igual madre mía como se ha cruzado ahí Rakitic que buena vamos David Villa uff y me pita a mi fuera que rabia vale vale vamos, vamos, vamos te puedes anticipar te puedes anticipar que buena oye tío me la revorta vamos, vamos, vamos vamos Fabio Contrao no madre mía no me pita nada no me pita nada vale, vale, vale es que yo no le he hecho yo no le he hecho esa entrada yo iba por el balón en todo momento yo no le he hecho esa entrada no le he dado al botón os lo juro yo le he dado al botón de pasarla y ha hecho eso así que yo no tengo nada que ver con eso pero para mi hubiese sido falta pero supongo que como yo no he dado la orden de hacer falta pues tampoco el juego se habrá enterado así que venga vamos, vamos, vamos cuidado vale, vale, vale lo hemos hecho retroceder perfecto perfecto lo hemos hecho dudar vale, no, no, no que no centre que no centre que no centre vamos, el rechace fuera vamos, fuera, fuera, fuera balones fuera perfecto perfecto vamos vamos Diego Costa vamos Diego Costa ahí está ahí está el pase es bueno, es bueno, es bueno es bueno para Rakitic vamos Rakitic vamos Rakitic el centro uy no hemos llegado por un pelín vamos, el rechace chuta que irá ahora sí el rechace gol 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 de Diego Costa marca el 4-0 el team de ayer madre mía nos acabamos de imponer ante un equipo espectacular alucinante de ensueño vamos que es el equipo que yo espero tener en primera división pero bueno chicos ahí estamos con nuestra modestia con un equipo que sigo pensando que ahora mismo con los nuevos fichajes como mucho vale 15.000 así que realmente un equipo que se impone de esta forma no digo que vayamos a ganar ni mucho menos aún chicos pero estamos estamos jugando muy bien y estamos demostrando que con un equipo o vamos sin gastar yo diría más de un millón de monedas que se habrá gastado este tío que es el precio que tienen todos los jugadores realmente los jugadores tienen un precio altísimo en el mercado yo creo que estamos dando la talla con crece chicos así que otra recuperación de Diego Costa uy vaya paradón vaya paradón de casillas me he querido precipitar ahí quizás no quiero no quería acercarme demasiado pero bueno en fin vale vamos que pase el tiempo que pase el tiempo ahora ya soy feliz ya soy feliz el 4-0 este es muy importante muy importante para para lo que quede de temporada chicos vamos Diego Costa otra vez Dios mío Diego Costa Dios mío que jugador que jugador gol de Diego Costa que marca el tercero de su cuenta particular hat-trick de Diego Costa una vez más en un partido vamos que pintaba súper épico y ha sido súper épico vamos nos hemos impuesto como como tocaba 5-0 en el 64 de partido y bueno esto es la leche es la leche es la leche tener un equipo técnicamente inferior por muchísimo y imponerse de esta forma es la leche chicos somos la leche venga va vamos vamos a pasarla aquí que está solo vale yo creo que hasta hasta podemos hacer un centro aquí vamos Diego Costa uy demasiado demasiado lejos el remate no pasa nada él se va se va se va del partido yo creo que sí ¿no? sí ahí está chicos se va del partido 5-0 realmente nos hemos impuesto a él pero sobradamente como veis su equipo era este Neymar Messi Pedro Xavi Iniesta Di María Marcelo Sergio Ramos Piqué Dani Alves y Casillas o sea un auténtico equipazo un auténtico equipazo pero bueno chicos con nuestro equipo modesto ahí donde los haya evidentemente en calidad es alta pero en precio es de lo más barato que hay como veis es un equipo que con 15.000 monedas ha reventado el culo a un tío que se había gastado ahí la pasta hasta más no poder así que bueno 5-0 chicos aseguramos la permanencia después de que jugara yo por mi cuenta tres partidos y los perdiera chicos pero bueno aseguramos la permanencia 5-0 un partido muy importante hemos arrasado completamente con el rival y bueno hay que seguir así chicos permanencia asegurada y ahora nos quedan dos partidos para conseguir el ascenso matemático chicos así que bueno muchísimas gracias por estar ahí chicos muchísimas gracias por todo el apoyo y como veis 5-0 contra un equipazo así que a veces la modestia y el esfuerzo ganan al talonario y a las pocas ganas así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chau 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 chau